Muy buenas gentecilla, como estareis viendo en pantalla estoy jugando al título de EA I Way Out, un juego únicamente cooperativo, ya sea localmente o online. En este caso he de añadir que para conseguir el platino me ha ayudado el replicante, y si queréis ver un poquito el juego en algunos cortes os dejo aquí un link al vídeo donde lo jugamos. Como cazador de trofeos de Playstation 4 me gustaría que me acompañarais en los últimos minutos de este juego mientras hago una valoración de dificultad, tiempo y comento alguno de sus trofeos. Bienvenidos a Zona Platino, soy Silbur y este es mi platino 184. Como os comentaba, estoy a punto de sacar el platino de este juego, solo me faltan dos trofeos que consisten en subir a un helicóptero y en jugar a una recreativa con un compañero. Si hablamos de la dificultad para sacar el platino de EA Way Out, yo lo valoraría con un 3 sobre 10, siendo un 1 el pasarse el juego sin hacer nada, y un 10 que le vas a tener que dedicar tiempo en sacar un trofeo que te dará dolor de cabeza. Por ejemplo, mudarse a Andorra en los sim 4. Podéis conseguir el platino en un tiempo estimado de 6 horas aproximadamente, completando toda la historia y recogiendo todos los trofeos. Pero si uno de los dos jugadores tiene el juego ya completado, podrá elegir capítulos, por lo tanto, si elige los capítulos donde se sacan los trofeos, se podéis hacer el platino fácilmente en una hora. Hablemos del trofeo pesado. Digamos que el juego no tiene ningún trofeo difícil. Todos son bastante sencillos de hacer si sabemos dónde hacerlos, pero hay uno en especial, llamado En Buena Forma, que digamos que va a requerir de nuestra resistencia real en el juego. El trofeo consiste en hacer 20 dominadas en una barra, y bueno, aunque solo consiste en machacar el botón cuadrado, pasada la dominada número 15 la cosa se pondrá seria, y tendremos que dar lo mejor de nosotros. Si veis que vuestra resistencia no da para hacerlo de golpe, el jugador que empezó la partida podrá pausarla para que os toméis un descanso. Pasamos al trofeo largo. El trofeo largo en este juego no existe. Podríamos decir que si no conocemos la ubicación de cada trofeo, es muy raro que se consiga alguno en una jugada normal del juego. Pero tampoco serían perdibles, ya que podemos seleccionar capítulos una vez completada la historia. Bueno, estamos llegando al final, y como habéis visto, me ha saltado el trofeo por intentar pilotar un helicóptero. Y ahora, junto al replicante, voy a ir a una máquina recreativa, y nos vamos a echar unas partidillas, y con ello tendremos el trofeo y el platino. Y por fin, platino 184 conseguido. Gracias por acompañarme a conseguir el platino. Os invito a que me comentéis qué opináis del juego, si tenéis el platino o no, y si hay algún trofeo que os esté dando problemas. Quizás pueda ayudarte dándote consejos. Si te ha molado el vídeo, dale al like y suscríbete para ver más contenido de este tipo. Te recuerdo que si le das a la campanita, te avisará cuando suba vídeo. ¡Un saludo y hasta luego!